Mucho conocimiento y talento juvenil respaldan uno de los proyectos científicos más importantes de los últimos tiempos desarrollado por Conviomet Tecnología Médica Digital. Con la validación del ventilador pulmonar de altas prestaciones para pacientes adultos, este centro completaría su línea de equipos para las salas de terapia intensiva. Y decididamente el equipo más complejo que ha desarrollado la empresa desde su creación y desde su incursión en la tecnología médica a mediados de los 80. Fue la pandemia de COVID-19 la que puso al descubierto un proyecto de reposo por más de tres años en Conviomet y catalizó su ejecución en tiempo récord. Llegamos alrededor de un año poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestro mejor deseo siempre cumpliendo con todos los requisitos y con todas las normas de la forma más rigurosa posible que se exigen en este tipo de trabajo. Se realizó un estudio del estado del arte de los diferentes ventiladores a nivel mundial. Tomamos ideas de todos esos ventiladores y fuimos desarrollando el nuestro propio. De nuestro centro de Cuba que es totalmente soberano. Diseñadores, ingenieros en informática, mecánica y cibernética aún trabajan en paralelo para lograr la armonía y perfección tecnológica del equipo. En el momento que estábamos en teletrabajo no teníamos horas para consultarnos. Nosotros trabajábamos a las 1 de la mañana porque se nos ocurrió una idea que nos levantábamos a las 7, un domingo a las 7. Igual desarrollaron porque se nos ocurrió cómo resolver un problema. Y de a poco fuimos armando maquetas de más pequeñas y el equipo fue creciendo hasta tomar su nivel de funcionamiento actual. Cuando logramos que el prototipo funcionara por primera vez eso fue una alegría inmensa porque es el primer pequeño pero gran paso en el logro o en la terminación de este proyecto que va a tener una gran importancia desde el punto de vista científico para Cuba pero también desde el punto de vista del impacto que tiene en el sistema salud cubano. Esperamos que lo más rápido posible podamos ya entrar en pruebas con el CERME para registrar el equipo y que nuestro prototipo se convierta en un producto que pueda ser utilizado en el sistema de salud cubano. Puede ser también un gran renglón exportable de la empresa en el futuro. Juventud talentosa y comprometida entrega a Cuba el primer prototipo nacional de ventilador pulmonar de altas prestaciones y regala la certeza de asumir desde la ciencia el porvenir. Yo todos los días tengo que corresponder con eso aplicando la responsabilidad que me ha tocado en esta trinchera al máximo. Este es mi primer sueño científico cumplir. Y espero que sea el primer paso en una larga trayectoria profesional y exitosa. Te convido a creerme cuando digo futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!